Para fortalecer los lazos de hermandad entre Cuba y Puerto Rico, la Brigada de Solidaridad de esa Nación, Juan Ríos Rivera, visitó la ciudad de Manzanillo, territorio costero de la provincia de Granma, en su edición número 31. En la necrópolis, las autoridades locales dieron la bienvenida a los visitantes y allí rindieron honores a la memoria de Modesto Tirado, boricua revolucionario enterrado en esta urbe, quien fuera en su tiempo devoto de la libertad de los dos pueblos. La delegación extranjera sostuvo luego un intercambio con jóvenes profesionales del sector de la salud que ofrecen asistencia médica en el Hospital Docente y Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley. Durante su estancia en la institución hospitalaria, conocieron sobre las hazañas heroicas del personal médico cubano para enfrentar la COVID-19 y debatieron sobre las innovaciones científicas y otras alternativas que han implementado los galenos para asegurar la asistencia médica ante las limitaciones del bloqueo. En el acto, Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad entre Cuba y Puerto Rico, dejó como recuerdo el símbolo de las conquistas que por más de tres décadas ha realizado la brigada. El recorrido concluyó en la empresa pesquera industrial de Granma Epigram, centro que se dedica a la captura, procesamiento y comercialización de los productos marinos y uno de los más reconocidos en su sector por el impacto en la economía cubana. Agradecidos por la acogida, los miembros de la Brigada de Solidaridad de Puerto Rico, Juan Ríos Rivera, expresaron el profundo amor que sienten por el pueblo cubano. En Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, en directo.